quiero decirles que huele muy rico el cochinito, bueno les decía que si tía rosa hace cochinitos de estos, me puede patrocinar también con todo gusto no es tu vida caja ya vi que hay una caja en medio creo que el problema aquí va a ser si hay cajas como esta que está aquí abajo miren eso, eso es una carrera de velocidad y aún así el tiempo que te pide a vencer es de tres minutos bueno, eso lo agarré después, hay que agarrar los de acá, los de la izquierda ok, acá no hay nada a la izquierda oh, poquit hay uno en medio, a ver si nos hemos olvidado así como si no en medio, al final no hay una cadena de aquí no doy ni la cadena de aquí no hay seis minutos, suena la cadena de aquí mientras que tiene una cadena de la izquierda ¡Apús! esta pista siento que la hicieron específicamente para que fuera difícil este modo, el ver las cajas voy a perder tiempo con estas cajillas no se me olvidó por completo esa cajilla si no fuera porque no brinqué bien, me la paso y ahí se queda ok, aquí creo que ya no había cajas hasta hasta algún lugar de por acá no, estúpida caja aquí creo que son así las dos cajas ok algo me dice que no voy a poder hacer la cosa esta de platino ah, miren si le hice a la primera facilito y exacto en los segundos vamos, la que sigue ok ¡Suscríbete al canal!